Durante lo que fue el arranque de obras en el punto conocido como el 40 en Acatlán de Juárez, el gobernador dijo que es una obra compleja pero que se busca agilizar su construcción. Gobernador, arranca una de las obras más importantes y que más prioridad tenía para Acatlán de Juárez. Sí, ha sido un proceso muy complicado porque estamos hablando de una autopista federal que además está concesionada, pero se ha hecho un gran trabajo de gestión. El director de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Jalisco ha sido una gran ayuda. El director de Banobras, Jorge Mendoza, también nos ha dado un gran respaldo y por supuesto agradecerle al presidente de México que nos apoyó para poder hacer esta gestión. Hoy arrancan las obras que van a durar algunos meses pero que van a resolver lo que es sin duda el crucero más peligroso que tiene hoy Jalisco. Para nosotros es un gran gusto poder darle cumplimiento a este compromiso que habíamos hecho con toda la gente del sur del estado, no es solamente Acatlán. El impacto que tiene este crucero es más que regional inclusive. Entonces, bueno, pues todos estamos muy contentos por el trabajo de gestión que se realizó y estaremos muy al pendiente de que la obra se haga lo más pronto posible. ¿Habrá alguna exigencia por parte del gobierno del estado para tratar de quitar la mayor carga vehicular? Porque esto con cualquier accidente se pone como loco. Sí, la verdad es que lo que platicamos ya con Secretaría de Comunicaciones y Transportes es un programa para poder acortar los tiempos de ejecución que están programados. Nosotros vamos a estar muy al pendiente ya de instrucciones a la Secretaría, perdón, al área de Vialidad para que tengamos el apoyo para estar aquí mientras están los trabajos respaldando las acciones de vigilancia para bajar el riesgo a los usuarios. Pero yo estoy convencido de que con la Policía Federal y con el apoyo del gobierno del estado se va a lograr un esquema que nos permita que la obra se haga rápido, se haga bien y resuelva de fondo este problema. Es una inversión de 126 millones de pesos que sin duda representan un apoyo enorme del gobierno de la República. Hay un plazo de ejecución estimado máximo en abril del año próximo pero estamos tratando de ajustar los tiempos lo más posible. Creemos que se pueda hacer un ajuste del proyecto de inversión. Es una obra técnicamente muy compleja, hay que pasar por una autopista federal que tiene una sección muy grande. Entonces no es una obra sencilla porque al mismo tiempo se tiene que hacer sin obstruir la operación de la autopista. Entonces aún a pesar de las complicaciones técnicas quedamos de que se va a ajustar el calendario. No queremos anticipar fecha pero sí vamos a tratar de que sea antes del plazo establecido por la empresa que está ejecutando la obra. ¿Se puede legislar el tema de poner horarios a los camiones de carga pesada? Ya lo había propuesto. Sí, sí, sí. Estamos programando, lo adelanto el día martes de la semana próxima un anuncio muy importante ya con la solución definitiva al tema de los ingresos carreteros a la ciudad de Guadalajara en términos de horario y sobre todo de los proyectos de inversión para mejorar la infraestructura de acceso a nuestra ciudad. Entonces estamos a una semana de hacer el anuncio. Ha sido un trabajo muy complejo en la cancha legislativa. Se han presentado muchas iniciativas al respecto. Hay muchos asuntos que tenemos que cuidar. El impacto sobre la operación de las industrias, particularmente electrónica de la ciudad, es uno de los temas que tuvimos que resolver. Pero ya hay un consenso general, lo puedo adelantar. Y en una semana estamos en condiciones de presentar el programa de accesos carreteros en donde, por cierto, ese mismo día hablaremos de todo el programa de inversión para mejorar el acceso de López Mateo Sur que será la primera acción, la primera obra de intervención que vamos a tener en cuanto a accesos carreteros por la complejidad que tiene y por los problemas de carga vehicular que presenta. Muchas gracias. Nada más una duda. Se ha platicado entre Acatlán y Tala el poder hacer el camino a Valencia que sale San Isidro. ¿Se puede revisar? Sí, me platicaron ahorita. Yo traigo ahorita como prioridad la rehabilitación del circuito sur, el que va al tramo sobre todo de Las Cuatas hasta Tala. Pero me acaban de platicar de la otra necesidad. Voy a revisarlo. Ya están ahorita, acabo de encargarle a Infraestructura Carretera que revise la posibilidad de rehabilitar ese camino que también nos dicen está muy dañado. Yo no lo he circulado hace tiempo, pero lo vamos a checar y lo que yo puedo dar puestos. Gracias.